Hoy día estamos en la Escuela Abraham Lincoln de Quintenormal, donde nuestros alumnos colaboran con el componente de la floración y educación para los niños y niñas de los jardines infantiles de Junge y Inceira. No todos tienen la posibilidad de asistir a un dentista, y acá se relacionan, tienen un mayor fiato, y así ellos no les tienen tanto temor de ir a un dentista, y ellos también, es una experiencia más para ellos como futuros profesionales. Es importante fomentar la salud vocal para la prevención de caries, para tener buena salud y una jornada muy bonita. El hecho de estar aquí en segundo año viniendo a cuidar a niños a un jardín, es una experiencia sumamente agradable, ya que me hace poner en práctica lo que sé y me hace sentir muy feliz de lo que estoy estudiando. ¡Gracias!